El desarrollo de la siguiente práctica tiene como objeto cálculos para la planilla de pagos respecto al mes de octubre del año 2011. Esta es nuestra referencia el mes de octubre del año 2011. La siguiente imagen que selecciono corresponde a nuestro diseño de nuestra hoja de Excel. Voy a coger nuestra hoja. Aquí en nuestra hoja de Excel se nos indica que esta planilla de pagos respecto a los empleados del departamento de contabilidad y finanzas. En este rango que selecciono tenemos los cargos, por ejemplo, Acevedo Arenas, Marcelo es digitador, Peldrán Irano Luisa es contadora, hasta Zúñiga Salazar Verónica, cargo técnico en contabilidad. Sus sueldos, los montos equivalentes que vamos a calcular teniendo como referencia el mes de octubre del año 2011. Esta referencia puede ser para otros meses, teniendo en cuenta datos como horas extras, teniendo en cuenta el pago por horas extras también, o los cálculos como AFP, seguro por salud, o una bonificación. En este mes, por ejemplo, es del 12%. Para otros meses, estos cálculos pueden variar. Es decir, esto no es constante. En nuestra guía, ahora selecciono nuestra área de la guía, se nos indican las consideraciones. A continuación, según estas consideraciones jóvenes, vamos a desarrollar nuestro ejemplo. Primera consideración, se nos dice que en la celda D9, debemos de calcular la jubilación AFP debe ser del 11% respecto al sueldo básico. Vamos a realizar dicho cálculo. En esta celda D9, este monto de 800 lo vamos a multiplicar por 11%. Tendríamos en nuestra primera acción de cálculo, al hacer un arrastre de mouse, completamos este rango. Quiere decir que estos montos vienen a ser la onceada parte de cada celda respectiva. Ahora en nuestra guía, se nos indica la siguiente consideración es respecto al seguro de salud. Nos indica que es el 8% del sueldo básico. Para su desarrollo, en nuestra hoja Excel, tomamos como referencia la celda C9, que es nuestro primer sueldo básico, por 8%. Igual, copiamos. De esta forma completamos nuestro cálculo respecto al seguro de salud. Horas extras. A ver, vamos a ver qué nos indican las consideraciones. Dice en la celda F9, respecto a horas extras, debemos digitar una determinada cantidad que represente el acumulado de horas extras de todo el mes. se nos pide que digitemos entonces en nuestra hoja Excel vamos a digitar dichos montos respecto a una cantidad. Este monto vale decir es cantidades acumuladas de horas de trabajo. Por ejemplo, para Marcelo vamos a quitar 8. Para Luisa vamos a quitar 2 horas. Elizabeth vamos a dejarlo en blanco. Haga cuenta que no tiene ninguna hora acumulada. Para el siguiente trabajador Flores Vellido Rosa María cuyo cargo es recepcionista vamos a digitar que sea 2 horas como acumulado. Para Flores Dávila Felipe vamos a quitar 20 horas. Para Maldonado Ríos Lorena cuyo cargo es secretaria digitaremos 6 horas para Walter Salazar Pérez cuyo cargo es técnico en contabilidad digitamos 7 horas como acumulado de horas extras para Vargas Fernández Pedro cuyo cargo es contador vamos a dejarlo en blanco para Sandra Vázquez Guerrero cuyo cargo es economista tiene 3 horas como horas extras acumuladas y Verónica Zúñiga Salazar cuyo cargo es técnico en contabilidad vamos a quitar que tenga un acumulado de 6 horas bien jóvenes de esta forma cumplimos respecto a este rango de horas extras estamos digitando cantidades que corresponde al acumulado de cada trabajador respecto a este mes de octubre se nos pide calcular ahora horas extras acumuladas a estos números respecto al 60% vamos a ver en nuestra guía cuál es la consideración se nos dice que el sueldo básico debe ser dividido entre 30 que equivale al mes dividirlo entre 8 que equivale a las horas de trabajo de un día y esto debe calcularse por las horas extras quiere decir por los números que hemos digitado hace un momento y por 1.60 que equivale a un incentivo al trabajador además nos dice que estas acciones deben de demostrarse comprobarse para que este respectivo monto equivalente a un beneficio del trabajador sea igual al que vamos a calcular con esta fórmula eso se nos pide en conclusión nuestra fórmula nuestro desarrollo sería el sueldo básico entre 30 entre 8 por horas extras y por el beneficio del 60% esta consideración la vamos a desarrollar en nuestra hoja de excel este sueldo básico entre 30 y entre 8 entre el mes y entre las horas de trabajo para que esto sea un número todo este cálculo sea un solo número entonces voy a colocar entre paréntesis dicho cálculo todo esto por las horas extras vale decir la celda f9 por 1.60 que es el acumulado como beneficio para estas horas de trabajo al pulsar enter esta sería nuestra respuesta haremos una copia para completar nuestro rango pero se nos indica que debe demostrarse estos números estos valores voy a marcar esta celda como referencia que equivale a 43 soles estos 43 soles los voy a demostrar a continuación sería este valor 800 que equivale a su sueldo básico entre 30 y entre 8 esto sería nuestro resultado que equivale a la hora de trabajo vamos a colocar acá hora de trabajo normal nuestro siguiente cálculo ahora es el 60% acumulado respecto a esta hora vale decir la celda anterior por 1.60 nuestra hora de trabajo en este caso vamos a denominarlo incluyendo el 60% a ver como repaso 3 soles o 3.33 específicamente es el la hora de trabajo es el pago de esta hora de trabajo normal a un trabajador y 5.33 y 5.33 es incluyendo el 60% aquí está nuestro cálculo otra forma también de comprobar dicho monto sería esta celda por dicho monto por 60% por 60% resultando no es igual dos formas de calcular entonces la hora de trabajo incluyendo el 60% ahora este monto tendríamos que multiplicarlo por las horas vale decir la celda F9 de esta forma jóvenes estamos demostrando que este monto de 43 soles está bien calculado acá lo estamos haciendo paso a paso cumpliendo las consideraciones que nos indica la guía 42.67 es nuestro cálculo del cual es equivalente a este valor porque aquí está redondeado continuamos se nos pide ahora como bonificación un 12% respecto al sueldo básico obtenemos la doceada parte haremos una copia y completamos nuestro rango de bonificaciones en esta celda vamos a calcular nuestro sueldo neto en nuestra guía nos indica que es el sueldo básico menos jubilación AFP menos seguro salud más total horas extras al 60% más bonificación esta consideración lo vamos a desarrollar en nuestro Hexcel entonces nuestro sueldo neto está conformado está conformado por el sueldo básico menos se nos indica la jubilación más seguro salud hasta acá los descuentos vamos a cerrar entre paréntesis este par de cálculos que es jubilación y seguro salud para que esto sea un solo número y no altere el orden respecto a los operadores de Excel más ahora nos indica total horas extras que equivale a esta celda G9 más la bonificación H9 de esta forma obtenemos nuestro sueldo neto como repaso el sueldo básico de Marcelo es 800 se le descuenta 88 soles se le descuenta 64 soles respecto a jubilación AFP y seguro salud tiene un beneficio de 43 soles respecto a sus horas de trabajo al 60% y tiene una bonificación de 12% la sumatoria la sumatoria y las restas respectivas nos indican 786.67 como sueldo neto de este trabajador de esta forma jóvenes finalizamos la explicación como obtener una planilla de pavos usted deberá comprobar restos montos Gracias por ver el video.